Barcelona en Comú ha confirmado que la imagen que figurará en sus papeletas para las próximas elecciones locales en Barcelona será una fotografía de su cabeza de lista Ada Colau. Repetirá así la estrategia utilizada por Podemos en las elecciones europeas, donde la foto de su líder, Pablo Iglesias, figuraba en lugar de un logotipo para facilitar el reconocimiento de la candidatura. La candidatura, integrada por One Gem, Iniciativa Per Catalunya, Esquiela Unida y Alternativa, Proces Constituent, Podemiego, ha reconocido en un comunicado que la decisión responde al objetivo de mejorar la visibilidad y la identificación del proyecto, dado el corto recorrido en el tiempo que tiene el nombre de Barcelona en común. La CUT, junto a otras organizaciones de carácter anticapitalista, presentará lista propia.